En ocasiones solemos coger la pluma y escribimos sobre una hoja en blanco signos que dicen esto y aquello, todos los conocen, es un juego que tiene sus reglas. Si viniera en cambio algún salvaje o loco y curioso observador acercase sus ojos a una de esas hojas con su campo rúnico, otra imagen del mundo extraña ahí observaría. ¿Acaso un salón de mágicos retratos vería la A y la B como un hombre o animal moverse como los ojos, cabellos y miembros, allí pensativos impulsados aquí por el instinto? Leería como en la nieve las huellas de las cornejas, correría, reposaría, sufriría y volaría con ellas y vería trasguear entre los signos negros fijos o deslizarse entre los breves trazos de cualquier creación las posibilidades. Vería arder el amor, el dolor contraerse, y se admiraría, reiría, lloraría, temblaría, pues tras las mejillas de aquella escritura el mundo entero con su ciego impulso pequeño se le antojaría, embrujado, exiliado, entre los signos que, con rígida marcha, avanzan prisioneros y tanto se asemejan, que impulso vital y muerte, deseos y pesares fraternizan hasta hacerse indescernibles. Gritos de intolerable angustia avanzaría, finalmente el salvaje atizaría el fuego y, entre golpes de frente y letanías, la blanca hoja entregaría a las llamas. Luego, tal vez adormilado, sentiría como ese no mundo, ese espejismo insoportable, lentamente que retorna a lo nunca sido, al ningún lado, y suspiraría, sonreiría, sanaría.